Bueno, en este quinto año de aniversario de la MEGA, de Arrayo de todo el pueblo, así me gusta llamarla, quiero desearle un feliz aniversario y bueno, a todo el equipo de trabajo, a todas las personas que me hacen posible que la Arrayo también pueda asistir y bueno, especialmente a todos los que día a día trabajan y aportan un granito de arena para que esto siga adelante. Un saludo grande a todos. De domingo 20 a las 15, quinto aniversario de la MEGA. ¡Imperdible! Para que sea una verdadera fiesta, contamos con tu presencia.